Bueno, vamos a seguir con el tema de algoritmos genéticos y estábamos en la selección. Ya vimos selección por función de adaptación y ya vimos selección por ruleta. Ahorita vamos a ver el mejor tipo de selección que hay, que es selección por torneo. Bueno, la selección por torneo se basa en que los padres van a entrar dentro de un torneo y se va a mirar cuál es el padre que gana el torneo y ese padre va a tener derecho a ir. En la literatura es el método que mejor resultado presenta. Bueno, si nosotros tenemos una población inicial y este es el primer padre hasta un padre K, entonces nosotros vamos a decir primero, tiramos un número aleatorio, un random, para mirar cuáles son los padres que van a entrar al torneo. Primero que todo, se van a seleccionar, se va a decir cuántos padres van a entrar al torneo, pero no K, vamos a decir que N. ¿Cuántos padres van a entrar al torneo? Entonces podemos decir, hagamos torneos de dos padres. Entonces vamos a venir y vamos a escoger un padre aleatorio, digamos este padre, este padre dentro del torneo y lo entramos acá. Y este otro padre dentro del torneo, escogió aleatoriamente y acá. Entonces el padre que tenga mejor función de adaptación gana el torneo. Y al ganar el torneo, entra en el... y al ganar el torneo, entonces digamos que este padre ganó el torneo, entonces tiene derecho a un hijo. Miren por qué es tan buena la función de adaptación. Primero, tiene aleatoriedad, entonces se le da oportunidad de que los padres malos también tengan oportunidad de venir a pelear. Pero miren que el padre más malo de todos, se asegura que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque la función de adaptación del padre más malo siempre va a ser la peor. Y mientras sea la peor, siempre va a perder los torneos. Entonces, acá con esto tiene gran selectividad. ¿Por qué? Porque los padres buenos van a tener más hijos y los padres no tan buenos van a tener más pocos hijos o no van a tener ninguno. El padre más malo de todos, de toda la competencia, nunca va a tener hijos. Bajo este esquema. Bueno, vamos a revisar el código MATLAB. También es muy simple. Bueno, nosotros ya hemos revisado toda esta parte de acá. Hasta acá esta función. El alfa que es el factor de penalización. Y la función de adaptación de la misma forma, sin el K que habíamos mencionado la vez pasada. Bueno, acá yo estoy definiendo que este K va a ser el número de individuos en la competencia. Acuérdense que yo definí acá que el número de individuos era 2. Pero yo puedo definir que vamos a llamar a 4 o a 8 padres. Y se va a mirar de esos 8 cuál es el mejor. Bueno, por ejemplo, acá en este problema yo escogí 4. Pero se puede cambiar para 2, para 8. Lo hice en general para que se pueda escoger cualquier número de padres. Obviamente, el número de padres no debe superar el número de habitantes. El número de la población inicial. Bueno, esta matriz de acá es donde se va a guardar la competencia. Que va a tener un valor de K, 2. Quiere decir que va a guardar la función de adaptación. Se va a generar una matriz de este tamaño. De este tamaño que va a guardar los del torneo. Entonces, acá en el primer casillo se guarda la función de adaptación del punto que entra en torneo. Y acá, ¿en qué posición es este elemento? Quiere decir que si de estos pobladores es el número 8, entonces aquí se guarda el número 8. Que es el poblador número 8. ¿Para qué? Porque si este gana el torneo, entonces venimos a esta casilla. Miramos que es la 8, entonces decimos que la casilla 8 va a tener un descendiente más. Bueno, entonces tenemos el vector B y el vector D descendientes que va a ser un D0 del tamaño de la población, coma 1. Bueno, entonces, mientras, este bucle se va a hacer mientras los 20 descendientes, de acuerdo a que la población se debe mantener constante, los 20 descendientes no sean asignados. Y, ¿qué va a empezar en I igual a 1? ¿Qué va a empezar en I igual a 1? Un contador acá, un contador acá que es el que me va a hacer, me va a ingresar el número de descendientes, quiere decir hasta 4 descendientes. Entonces, llega I, I es igual a 1, ingresa el primer padre, ¿qué pena? No descendientes, sino padres a competencia. Este I es el que va a contar los padres que van a entrar a competencia. Entonces, I igual a 1, hasta que, se tiene que hacer este bucle mientras I sea menor que K, y K es igual a 4. Acá, se tira un número aleatorio que esté de 1 hasta N. N, acuerden que lo habíamos definido acá como el número, el tamaño de la población, el número de padres que tiene la población. Entonces, es un número aleatorio entre el número 1 y el número 20 para este problema. ¿Para qué? Para escoger el padre que entra a competir. Y acá, una restricción. ¿Por qué? Porque, él puede llegar y tirar, en el primer padre, tirar un 2. Y volver y tirar un 2 en la siguiente, entonces me ingresaría el padre dos veces. Entonces, si yo le digo, si A todavía no está en la columna de 2, acuérdense que en esta columna, si el A que estamos mirando no está en esta columna, entonces que sí me deje ingresar a ese padre. Para evitar esos problemas. Y decimos que en la posición I, que es esta posición de acá, que me coloque la función de adaptación de ese padre. Y que me coloque en la siguiente casilla la posición A. En qué posición fue la que se escogió del padre. Y que me incremente I igual a 1. Obviamente, que incremente acá adentro, es porque si él tira el mismo padre, entonces que no nos incremente el contador de padres, porque el padre no se ha mejorado. Viene y me hace este proceso. Ingreso el padre. Y acá al final lo único que hacemos es que el máximo valor de la función de adaptación, que se hace con más de esta columna. El máximo que ha guardado en R y la posición J. En la posición J se guarda, entonces, en Ds, que son los descendientes, en descendientes de J,2, B de J,2. Quiere decir que estamos extrayendo de ahí la posición de la casilla. Mejor dicho, Ds es un vector de 20 posiciones. Entonces, hagamos de cuenta que A cayó igual a 8. Y 8 se ganó la competencia. Entonces, él va a un vector que se llama Ds, busca la casilla número 8. Este es un vector de ceros. En todo están ceros. Y hagamos de cuenta que está la casilla 8. Entonces, viene y cambia esto y le suma 1. Para decir, el número 8 va a tener un descendiente. Lo mismo se hace acá. Viene y guarda en Ds de esa casilla B, J,2, que está en 8, que es la casilla A, que ganó la competencia. Entonces, lo coloca ahí, como a 1, más 1. Le voy ingresando, le voy sumando de a 1. Y al final de hacer todo esto, de hacer toda la competencia, miro cuáles fueron los descendientes. Si ejecutamos, tenemos este resultado. Mire que tenemos acá, 2 1s, un 1 acá, 7 acá. Mire, 7. Este es un super padre. Está muy bueno según la función objetivo. Todas las competencias las ganó prácticamente. Y mire que acá, los puntos con heurísticas. Este no ganó. Lo más seguro fue porque hubo un punto mucho mejor que él que ganara siempre. O este punto de acá, no entró en competencia nunca. Pero es un heurístico que se pierde. Pero mire que estos heurísticos, los heurísticos por lo general tienden a tener más hijos o a estar siempre. Si nosotros ejecutamos, acuerde que eso es un aleatorio, entonces va a cambiar. Si ejecutamos otra vez, mire que los heurísticos se mantienen. 5, 2, 2, 1, 5, 3. Vea cómo va cambiando esto. Varían los de acá, pero no varían los de acá. Y la función de adaptación es muy importante porque si yo cambio ese alfa, este alfa de acá. Yo cambio este alfa, pongo 5. Entonces estoy penalizando la factibilidad. Entonces, si es infactible, se va a penalizar acá. Entonces, si yo ejecuto acá, los infactibles... Acuerde que los infactibles cambian porque la población también está entrando y la población es aleatoria. Entonces, por eso cambia tanta cosa. Pero mire que los heurísticos se mantienen y van a tener buena descendencia. Este método es muy bueno. Bueno, espero que me hayan entendido. Yo creo que ya hasta acá podemos dejar el tema de selección. Yo creo que ya los siguientes videos va a ser explicando recombinación. La recombinación y cómo vamos a implementar la recombinación de un algoritmo genético. Bueno, espero que esté muy bien y que hayan aprendido mucho de selección. Espero ser más ágil con esto. Muchas gracias. Gracias.